¡Qué buena pelota para Rosel! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol de Universidad Técnica de Cajamarca! ¡17 minutos en el segundo tiempo! ¡Qué buena pelota! ¡Qué buen control! ¡Cómo lo orientó Rosel! Y prácticamente en el área donde quema la pelota ¡Lo le queda la de quedo Cusqueño! ¡Utc 1! ¡Garcinazo 0! ¡Anotó Víctor Rosel! Dicen que los goleadores aparecen cuando se les necesita Y apareció Rosel No había aparecido prácticamente en estos 62 minutos Pero aparece con un excelente control Un control orientado La deja justo delante Da el paso necesario Se da la pausa Le pega contra el piso Y la pasa por entre las piernas de Carranza Excelente ejecución La tiene Moreno Elige la derecha Busca profundidad La velocidad de Pajoy El 26 minutos de Pajoy El 26 minutos de Pongo de Pie Comercio 1 Es por lo de Cusqueño 2 Lo hizo Pajoy Buen jugador este Pajoy Rápido Hizo la diferencia Con una gran definición Llega ahí Se encuentra con el arquero Y se la coloca muy bien a un costado Este tiene que suplir Lo que hizo Bogado el año pasado Se ve que buena contratación Pero bien Porque primero Wally Sánchez Va Primero Lobatón Se suma Cazulo Cazulo Por el otro lado Llega Ávila También Pereira Pereira Gol 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 De Sporting Cristal Para eso Mejor que no falle gol Es el Muni Para Porque cada vez Que Muni falle un gol En la siguiente Anota Cristal Eficacia Efectividad Contundencia De Cristal El centro Justo De Cazulo Y sale Me gustaría Verla de nuevo Pero apareció El picante Pereira Nuevamente César Pereira Marca el tercero Aquí en el Nacional En los descuentos Del primer tiempo César Pereira Nos dice No sé si en el Resultado El resultado Amplio No sé si en el juego Hay A la carga Cienciano Castillo La pide el flaco Va a pasar Y Ornana Mendoza El flaco Gol Gol Cusqueño Cusqueño Otra vez El flaco Curejuela La acción Por parte Señora De pierna La Roury Para cederla Para girar Para definir Mandel Los cánones De fútbol No lo deje girar La típica expresión En la pichanga Y en cualquier compromiso De fútbol Cometieron ese pecado En el fondo Melgar Giró tranquilo Se acomodó Jaló el gatillo Y abajo Nada puede hacer El arquero Daniel Ferreira Lo está ganando El clásico El surcien Cienciano Dos por cero La va a recibir Emiliano Siuch Busca la pared Giro bien Chávez está Chávez está Golazo Gol Golazo De la universidad César Vallejo La movieron bien Hasta esperar El momento justo Recibió Chávez Se perfilió Y rompió el arco Rompe el arco Daniel Chávez Empate el partido Un resultado Más acorde Con lo que es El trámite Del segundo tiempo Daniel Chávez Igual a las cosas En Piura Daniel Chávez Nos dice que estamos Ahora en el Miguel Grau Alianza Atlético De Suyana 1 La universidad César Vallejo 1 Comentan Roberto Titindrago Y José Luis Carranza Pase de Siucho De Siuchy Y gira Muy bien Porque gira Para un lado Y se